Es tan difícil creer que a quien quiero solo se hace realidad en mis sueños Es increíble como apareces dentro de mi mente cuando ya estoy durmiendo Siempre apareces como un ángel entre mis sueños Siempre apareces como un ángel entre mis sueños Ella sabe como consolarme cuando me siento mal y estoy desesperado Yo la invito a una cita más tarde y me quedo pensando hasta la noche Siempre apareces como un ángel entre mis sueños Bella como el arte, libre como el aire que respiro Siempre apareces como un ángel entre mis sueños Bella como el arte, libre como el aire que respiro Al despertar con ansias espero otra noche para poder mirarla Siempre apareces como un ángel entre mis sueños Bella como el aire, libre como el aire que respiro Siempre apareces como un ángel entre mis sueños Bella como el arte, libre como el aire que respiro